...pertinentes y con alguna de las personas varadas, por supuesto también. Y las explicaciones, digamos, usted se sintió, o quienes estuvieron a cargo se sintieron satisfechos con las explicaciones que dio el gobierno de Formosa, porque incluso hubo una acción de amnistía internacional que tuvo su curso, digamos, y fue importante, ¿no? Y uno piensa, esta es una organización internacional. La verdad es que no quiero adelantar mi opinión de esta forma, pero en principio lo que te digo es que en una situación de crisis tan grande y tan cara para el mundo, para la sociedad global, hay medidas que se toman que pueden parecer poco simpáticas, pero que sin lugar a dudas son medidas de emergencia, como la emergencia sanitaria en la que está viviendo. No volver a tu casa es una tragedia, no es poco simpático. Donda, aquí nosotros hablamos con gente diabética que estaba durmiendo. La tragedia también es que se muera mucho gente. Digo, Formosa es una de las provincias que tuvo menor índice de contagio. Me parece que hay algunas cosas que hay que ver también, además de la evaluación de situaciones que son trágicas, porque la verdad es que estamos viviendo situaciones muy trágicas. Sí, en cuanto a medidas poco simpáticas, discúlpeme, ahí yo la verdad es que estoy en desacuerdo incluso con esa categorización, porque dormir a la intemperie, que se le prive de una asistencia de salud a una mujer que tiene diabetes, que tiene diabetes no es una medida poco simpática, es evasallarle los derechos fundamentales a un ciudadano argentino. Sí, por supuesto, coincido con ustedes. Igual no estaba hablando de esa en particular, sino de todo el combo de medidas que se tomó, porque bueno, cada uno...